lo que es absceso periamigralino. Entonces vamos a empezar la clase. ¿Ven ya la presentación del PPT? Sí, doctora, y se escucha bien. Ok, gracias. A ver. Vamos a pasar. Bueno, para hablar un poco de lo que es absceso periamigralino, es importante conocer la zona donde vamos a diagnosticar. Entonces, esta es una imagen de la laringe, de la faringe. De la función que también cumple, aparte de lo que simplemente interviene en la respiración, también interviene en lo que es la eclosión, en la afonación, acompañada de otros elementos. Solo para recalcarles, porque ustedes ya, imagino, han leído al respecto en la clase correspondiente, sabemos que, bueno, la faringe, más que todo, es un conducto muscular, o sea, hay varios músculos que la forman, está situado delante de la columna vertebral. Este se adhiere mucho, o se adhiere en la base del cráneo, ¿no? Y se extiende inferiormente hasta más o menos la C6, ¿no? Ya por debajo, ya es una vía que se cruza, pero sigue la vía lo que es aérea, y también a ese nivel podemos encontrar el inicio de lo que es el desahogado. Lo que le decía es un conducto muscular, en realidad tiene la forma más o menos de un embudo, ¿no? El límite inferior es el esófago, el diámetro superior siempre es más, es transversal, y es de más o menos unos 4 centímetros, y por debajo se angosta, ¿no? A más o menos unos 2 centímetros. La longitud va a variar entre 13 hasta los 15 o 16 centímetros, ¿no? También todo va a depender del sexo, ¿no? Si es varón o si es mujer. Ahí les comentaba que en el extremo superior, pues, se adhería intensamente a la base del cráneo, ¿no? Esto es a través de fibras que lo hace. En el extremo inferior, a nivel más o menos de la sexta vértebra cervical, ¿no? Es un límite y con la parte posterior del cartílago cricoides, ¿no? Es un reparo. Aquí podemos ver las divisiones de lo que es la faringe. En la faringe vamos a encontrar tres divisiones, ¿no? La superior, que es la rinofaringe, nanasofaringe, también llamada, que es la que colinda con la cavidad nasal, ¿no? Tenemos la segunda porción, que es la orofaringe, que es la que colinda con la boca, ¿no? La cavidad oral. Y la hipofaringe, que es la que pertenece a lo que es la laryngofaringe. Aquí nos vamos a ir situando ya. Y vamos a conocer lo que llamamos las amígdalas, ¿no? En la región del caonfaringe, o sea, en más o menos la zona, primera zona que les había mencionado, que colinda con lo que es rinofaringe, en la parte posterior, es la llamada región del caonfaringe, ¿no? Es una zona que se extiende más o menos desde el paladar blando, ¿no? Se comunica por delante con las coanas. Y ahí está, vamos a encontrar a la amígdala adenoides, o también llamada de Lushka. Y ya vamos a hablar posteriormente porque es importante. A sus costados del adenoides, vamos a encontrar también otras dos pequeñas acumulaciones de tejido linfoide, ¿no? Que algunos autores han descrito como prolongaciones de la adenoides, ¿no? Y que están alrededor o situadas muy cerquita a lo que es el ingreso de la trompa de Eustáqui. Reciben el nombre de las amígdalas huáricas o de Gerlach, ¿no? Es un reparo muy importante porque ahí está la cosita de Rosenmüller, ¿no? Acá tenemos, aquí tenemos, o vamos a encontrar a la zona segunda o la que colinda con la orofaringe, ¿no? Desde el paradero blando, desde el borde inferior hasta el hueso, perdón, hueso yoides. Ahí ya lo van a leer con mayor detalle, ¿no? Acá vamos a encontrar a otras dos amígdalas situadas a los, en las paredes laterales, ¿no? Entre los, entre dos pilares. Esos pilares, pues, son nada menos que el pilar anterior va a ser el músculo palatogloso, mientras que el posterior es el palatofaringeo. Ahora, es muy importante porque estas son las únicas amígdalas que ustedes van a apreciar. Las otras amígdalas, pues, no las van a ver. Pero, perdón, permítanme un segundo. Por favor. Gracias. Disculpen, yo estoy en el hospital y justo hoy día me toca emergencias. Me están haciendo un llamado para ello a continuar con la clase. Hablábamos de las amígdalas palatinas y son las, es muy importante porque son las únicas que ustedes van a poder apreciar. O sea, las únicas que van a poder ver. Ustedes le dicen al presidente, a ver, abra la boca. son las únicas que ustedes van a ir a ver. No van a ver el adenoides ni las de Gerlach ni otras dos más que vamos a mencionar. Pero, este, esas sí van a ver y van a ver el tamaño también que tienen, ¿no? En este caso son las más grandes que tenemos y son hemi-encapsuladas, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Se sitúan al fondo en una cavidad y a ambos lados, pues, de la faringe, ¿no? Este, este lugar recibe el nombre de celda amigdaliana o amigdalina. Bueno, y la, en la zona llamada hipofaringe, que ya también lo mencionamos, se extiende desde el borde inferior del hueso yoides, se adelgaza, ¿no? Y se continúa ya en unión o en donde inicia lo que es el esófago, el esófago, ¿no? Ahí hay un esfínter, bueno, eso más lo saben también los gastroenterólogos, que es la boca esofágica de Kilian. Bueno, es interesante también tener esos reparos porque también a veces hay patologías que intervienen en procesos faringios que vienen también del esófago. para mencionarles simplemente que tenemos los músculos, era un conducto musculoso, ¿no? Entonces hay cinco pares de músculos, algunos son los constrictores, otros son elevadores, ¿no? Ahí van a ver cómo están distribuidos, ¿no? Las irrigaciones son importantes puesto que cuando se realiza alguna cirugía es importante tener el reparo anatómico. estamos por ejemplo en una amígdala nosotros vamos a operar, a extraer la amígdala y estamos sobre un lecho muy vascularizado, ¿no? Ahí nos estamos viendo y nos saludamos con troncos de ciertas arterias, ¿no? Que si podemos tocarlas o incurrimos en una falla en el momento de disecar, podría crearnos demasiado sangrado hasta reparar, ¿no? Obstaculiza mucho la zona operatoria por la misma irrigación que tiene, ¿no? en cuanto a la inervación, pues tenemos que vienen del plexofaringeo y también intervienen ahí los nervios que ustedes están ahí leyendo, ¿no? Tenemos al plexofaringeo, al vago, al espinal, es una zona muy tanto como irrigada como inervada. al principio les mencioné que también la faringe no solamente tenía la función o nos ayudaba en la función de la deglución, sino también en la formación de la voz, ¿no? en la fonatoria. que no solamente las cuerdas vocales son las indicadas o las que nos dan la formación de la voz, también intervienen otras estructuras como el músculo de afragma, como la intensidad que uno toma o inhala y exhala el aire, también los senos paranasales, la nariz, la orofaringe, como una caja de resonancia. ¿Por qué era importante mencionar todas estas estructuras? Aquí van a conocer lo que se llama el anillo de Goldeyer. Entonces, el anillo de Goldeyer está formado por las amígdalas que les había mencionado. El adenoide, acá están a los costaditos que vendrían a ser las peritubáricas, las apalatinas, las que les mencionaba son las únicas que se ven. ya pues, disculpen, me salté. En la lengua, también tenemos unas amígdalas en la base de la lengua que vendría a corresponder de la amígdala lingual. Entonces, ellas conforman el anillo de Goldeyer. Ahí está para que ustedes lo puedan leer, es un adenoides, dos cubáricas, dos paletines y dos linguales. En cuanto, perdón, un ratito, disculpen. Descubre. Un ratito, un ratito, un ratito, Aquí vamos a poder ver mejor lo que son las amígdalas en un corte, ¿no? Ahí vemos arriba la adenoide, las peritubáricas, las palatinas y abajito, ¿eh? La lengua es esta y en la base posterior, en la base, están las linguales. Todas estas zonas son las amígdalas linguales, ¿no? La, hablando de nuevo de la amígdala adenoides, esta no posee una cápsula, ¿no? El adenoides generalmente tiene un proceso inmunológico, o sea que va evolucionando. Mientras que el adenoides, el inicio, por ejemplo, es a los seis o ocho o nueve meses, este ya se va comportando con mayor reacción, ¿no? Se acentúa su comportamiento, o sea, se inflama, nos puede crear procesos de obstrucción respiratoria nasal, ¿no? Esa es su manera de reaccionar, ¿no? Esa manera de protegernos de algo que nos está haciendo mal, ¿no? Bueno, se vuelve muy activa a los cuatro, de cuatro hasta los nueve, diez años. Y a partir de los diez años, más o menos, ya va involucionando, o sea, el tejido se va reduciendo, ¿no? Y supuestamente en la edad adulta, o en la etapa adulta, ya no debemos de tenerla, no debe de estar presente. Se dice que si está presente en una edad adulta, hay que sospechar de cualquier proceso que nos esté deteriorando el sistema inmunológico. Bueno, y la primera sospecha podría ser descartar un VIH, ¿no? Este es un adenoides cuando se retira de, del, en la cirugía, se retira de la orofaringe, de la región del pago, y así sale el adenoides. Claro que no tan, tan, este, delimitadito como se ve ahí, ¿no? Pero, este, es más o menos, esa es la figura. Cuando a ustedes vengan, la mamá, el papá, diciendo, este, doctor, doctora, este, mi hijito no duerme bien en la noche, ronca, duerme con la boca abierta, tiene mal humor en el día, se mueve mucho en la noche, entonces hay que sospechar que tenga un proceso de hipertrofia adenoidea. Más, si tiene algunos signos, ¿no? A veces, tienen una mala dentición, unos pómulos hundidos, así, ojeras, entonces, eso nos, más, nos va dirigiendo hacia un diagnóstico probable de hipertrofia adenoidea. Entonces, esta es una radiografía de cabo faríngeo, donde acá se puede ver, este, este vendría a ser el adenoide. Entonces, aquí hay estas líneas, donde ustedes se van a dar cuenta que las han dividido en tres sectores, ¿no? Cuando pasa de la mitad, es ya, digamos que quirúrgico el caso. Se puede intentar conservar, o hacer un tratamiento conservador médico, y algunos remiten, claro que sí, pero, este, cuando ya están muy grandecitos, generalmente terminan en una conducta quirúrgica. Este es un examen de una endoscopía nasal, donde el niñito está sentado, y se le introduce la caña, o sea, la fibra del endoscopio, o del nasofibroscopio flexible. Y lo que ven acá, en la imagen de la derecha, pues, ya vemos que es en la región del cabo, donde hay un tejido linfoide de crecimiento. Entonces, lo describimos como, o sabemos que es el adenoides. ¿Por qué la posición, o la lámina en esa posición? Dense cuenta que el paciente va a estar así, en sala de operaciones. Este es un adenótomo. Claro que la angulación es muy recta acá, pero, ingresamos, boca abierta, se lo ponen abre boca, y se saca, incidimos sobre el adenoides y cureteamos. Y sale lo que anteriormente les había mostrado. Luego hay que curetear bien la zona, ¿no? Y que no se quede ningún resto, porque eso nos ocasionaría, de repente, un cuadro, una complicación de un sangrado posterior, ¿no? Y eso es muy delicado. Yo, el adenoides, operar adenoides y operar amígdalas, para mí, es una cirugía de mucho respeto. Generalmente entro a todas las cirugías de la especialidad, pero siempre para mí, con mucho respeto, el adenoides y la amígdala. Antiguamente o anteriormente, se examinaba con un espejo laringio. Este es un espejito que se ve hacia arriba, ¿no? Y nosotros veíamos la imagen acá, ¿no? Cuando examinábamos. Bueno, pasando a las peritubáricas, les había mencionado que estaban alrededor de la trompa de eustaquio, formando, o era donde se formaba el rodete de Gerlach, ¿no? O decían que eran rezagos o protuberancias de la amígdala faringea, ¿no? O sea, de la adenoides. Están aquí alrededor de la trompita. Bueno, claro que ustedes no van a diferenciar mucho la imagen. Son pequeñitas. Y acá está la trompa y estas vendrían a ser las amígdalas, ¿no? Acá de nuevo les pongo la imagen para que se sitúen, ¿no? O sea, adenoides, las de Gerlach o peritubáricas, las palatinas y las linguales. Volviendo a mencionar las palatinas, son las de mayor tamaño. También tienen una involución fisiológica. Son las que tienen cápsulas, son las visibles. Las amígdalas poseen criptas, ¿no? Como cavernitas, como pliegues que forman unos huequitos. Así, para que ustedes puedan entender en esas palabras, ¿no? Acá están. Estas son las palatinas. Estos son los pilares. El pilar anterior, este es el pilar posterior, ¿no? Y les había mencionado el nombre de los músculos, ¿no? El palato glóso y el palato faringea, no se olviden. Esta es la mida a la que nosotros también retiramos y a la que hay que tenerle respeto, pues, estamos vecinos con un paquete vascular importante. Ahí pueden apreciar, miren, ve la cantidad de vascularización que hay. Claro que todas provienen de la carótida, pero ahí tenemos, miren, varias de las arterias. Bueno, ahí está la irrigación, el retorno venoso. El grado, ya saben que la función es, pues, de defensa, ¿no? Una respuesta inmunitaria. El grado, es importante que ustedes aprendan esto. En cuanto a los grados, bueno, grado ser es cuando no se ve, ¿no? Ahí vemos que no se ve. Ahí vamos a ver que el grado 1, por ejemplo, ¿no? Es cuando llega al límite de los pilares, o en este caso de los músculos, ¿no? En el límite, justamente. Ahí ustedes lo pueden ver. Digamos que ven un 25% de la migra, ¿no? En el grado 2, ya sobrepasan ese límite, ¿no? Entonces, ya ustedes van a poder ver más o menos un 50% de la migra. En el grado 3, ven ya el 75%, casi toda la migra, y se están alineando hacia la línea media. Pero en el grado 4, ya, miren, ve, se tocan, se besan, ¿no? Así, bueno, ese, siempre les decimos, ¿no? Si los amígdales ya están en contacto, ya están besándose, y eso ya es uno de los criterios que tenemos, digamos, para tener en cuenta una cirugía. Hay criterios para una amigdalectomía, ¿no? Por ejemplo, que tenga siete episodios a repetición en un año, cinco en dos años, ¿no? Procesos con fiebre mayor de 38 grados, la presencia de flemón amigdaliano o amigdalino, que sean asimétricas también. O sea, anteriormente pensaban que se operaba una amigdala si es que crecía o se infectaba. Ahora ya no, ahora se han adoptado criterios, ¿no? También, por ejemplo, otro criterio podría ser apnea, que produzcan apnea, ¿no? La formación o la sensación de cuerpo extraño formado, causado por los acúmulos de la comida en las criptas, ¿no? Que es el poncilolito, que da mal olor, y cuando ese acúmulo es persistente, hasta lo limita socialmente. Entonces, podría ser un criterio para extraerlas. ¿Por qué la asimetría amigdaliana podría ser un criterio, o es un criterio? Porque puede ser asiento a una neoplasia a posterior, ¿no? Entonces, de preferencia, se retira. Y en cuanto a las linguales, pues son las que están localizadas en la base de la lengua. También irrigadas con presencia de un paquete vascular considerable. Pero no mayor problema nos da, ¿no? A diferencia de lo que es las amigdalas palatinas. Ahora, ahora conociendo todas estas cositas, vamos a hablar un poquito de lo que es el absceso amigdalino. Entonces, ¿qué se dice o qué se sabe del absceso amigdalino? Dice, según la definición de este absceso, no pertenece en realidad a los abscesos profundos del cuello, ¿no? Pero sin embargo, porque hay mucho riesgo en cuanto a su extensión, se considera dentro de este grupo de estudio. ¿Por qué? Porque recordemos que la zona colinda con otras zonas muy, muy importantes, inclusive puede ser, se puede extender hasta la zona retrofaringea o parafaringea, no hasta el mediastino. Entonces, por eso, es muy, es considerado muy importante. El absceso perimidalino es uno de los más comunes, ¿no? En la población. Pero, o sea, generalmente, aparece en los adolescentes o en los adultos jóvenes, ¿no? Estos, bueno, son colecciones que se forman en el paladar, en el paladar blando, ¿no? Este, entre la cápsula de las amígdalas palatinas, ¿no? Y las fibras, pues, de los músculos, ¿no? Generalmente, es en el polo superior de las amígdalas. Si retrocedemos unas imágenes, digamos que en el polo superior, en esta zona, generalmente, es donde se va a presentar el absceso. Acá. Cuando hay un absceso, hay también signología y sintomatología. Entonces, al, al cuando vemos ingresar al paciente, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Doctor, me duele cuando paso la saliva o me duele el oído o, o, entonces, el paciente con la justa nos habla porque no quiere ni articular la palabra porque no la puede, no puede aperturar tampoco la mandíbula. ¿Y por qué no puede aperturar la mandíbula? ¿No? Este, es un, es un signo y a la vez que, que nos traduce que hay irritación del músculo terigoideo. o sea, no le permite la apertura bucal. Entonces, se llama trismus. ¿No? Eso es muy importante. En pacientes que vean con trismus, uf, hay que sospechar de la cesopéria medialina. Luego, también hay fiebre. Vamos a ver que la úgula está desplazada o desviada, desviada al lado contralateral, ¿no? Obvio, ¿no? O sea, cuando hay un aumento de volumen, entonces, va a desplazar a la úgula al otro lado. ¿Por qué vamos a ver salivación? El paciente no va a querer ni siquiera deglutir. El dolor es intenso, entonces, lo que va a hacer es, por eso, va a vear, va a salivar. Y también el paciente, aparte de lo que no va a poder abrir la boca, va a tener como que la cabeza rígida, ¿no? El cuello rígido, no va a querer ni voltear, lo va a hacer como un robot por la, el dolor o la limitación funcional cervical que causa. Entonces, esos son signos claros de que el paciente está pasando por un ocio sonido alina. Permítame un segundo, por favor. Sí. Gracias. 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 Nuevamente otra emergencia, disculpen. ¿Qué me quedé? Entonces, esos signos son muy importantes para poder identificar o desmesticar o desmesticar o más esoperiamigalino. En cuanto al cultivo, generalmente es polimicrobiano, ¿no? Va a haber bacterias más frecuentes o son los estreptococos. Y un criterio también quirúrgico es el haber hallado el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Ese es un criterio quirúrgico de extracción de amígdalas, por si acaso. Disculpen que les se lo comenté, pero es algo que ustedes tienen que saber y recordar siempre. El tratamiento. Generalmente es ambulatorio, ¿no? El tratamiento bueno, adecuado es con amoxicilina más acido clavulánico y para los que tienen o son alérgicos, ¿no? Entonces, usaremos la clindamicina que es un antibiótico excelente. También tenemos que usar analgésicos, debemos de coberturar muy bien el dolor. Tenemos que apoyar un poco con corticoides para que desinflame la zona. Y recordarán y creo que a lo largo de nuestra nuestros estudios, nuestra carrera nos han dicho, ¿no? Absceso identificado, absceso drenado, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, drenar el acceso. ¿Cómo se puede drenar el acceso? Podemos hacerlo mediante una punción, simplemente con una agujita, una jeringa, ingresamos de calibre grueso, puede ser un medio-18, ingresamos en la zona que sea fluctuante, ¿no? La que vemos que sí hay contenido que podamos drenar. Entonces, hacemos la punción y extraemos, ¿no? Y va a salir la secreción purulenta. La otra podría ser una incisión con un bisturí, hasta con la misma agujita, cuando no hay bisturí, se prolonga el corte o se incide sobre la zona con el bisturí. Ahora, de preferencia el bisturí 11, ya que es como una que tiene como un cuchillito, una puntita, entonces, mayor precisión, pero cualquier bisturí lo puede hacer, sobre el número o aguja, hoja de bisturí. tenemos lo que se llama amigdalectomía en caliente, es cuando en pleno proceso inflamatorio, infeccioso, está ahí la zona contenido, erematosa, flogótica, y se puede hacer una amigdalectomía en caliente, pero el problema va a ser que la mucosa va a ser muy friable y toda la zona va a ser muy sangrante, ¿no? A mi experiencia y a mi criterio y acá como escuela, preferimos entrar a una amigdalectomía en frío, o sea, cuando todo el proceso ha pasado, y todo el proceso ha pasado, entonces entramos a sala tranquilos para hacer la amigdalectomía respectiva. Complicaciones. Una de las complicaciones que podemos tener es la obstrucción de la vía aérea permeable, porque recordemos cuánto se inflama la amígdala, entonces podría crear un topolamiento, o sea, no hay acceso del aire, recordemos eso, ahora también el edema y la extensión puede irse hasta el espacio que les mencioné, el palafaringeo, mediastino, prevertebral, que es importantísimos, cómo llegar a esa zona luego, muy delicado. Esta es una amígdala, fíjense, un lado y el otro, ya se están ahí prácticamente contactando, se han contactado, se están besando ahí, no dan espacio, imagínense. este es un absceso, ven la úvula, ven la amígdala, el pilar anterior, todo como rechoncho, engrosado, edematizado, flogótico, igual que el paladar en esta zona, ¿no? El trismos, eso, el paciente no puede aperturar más la boca, fíjense cómo lo limita por la irritación del músculo, ya se, no se olviden, ¿no? Del terigoideo, está rígida esa zona y hay mucho, mucho dolor, el paciente no va a poder ayudar ni siquiera a veces hasta el drenaje, por eso hay que coberturar mucho lo que es el dolor. mejor. es un pequeño video que me pareció interesante ya que bueno, ustedes no pueden acudir a sala, al menos lo van a ver, de cómo se puede drenar un acceso y espero que sea algo de ayuda. A ver, vamos a verlo. Bueno, ahí están, lo que están haciendo es infiltrar con esa aguja que tiene un punto, tope, un poco de silocaína o lirocaína de preferencia con epinefrina para que no sangre la zona luego de ello ves el bisturí ese es un bisturí número 15 como les dije cualquier bisturí puede ingresar van a abrir van a ingresar con una pinza y van a aperturar esa zona y miren ven esa secreción pus esa cantidad de contenido que sale ese contenido tienen que aspirarlo de inmediato porque puede causar un este náuseas en el paciente ven como sale y sigue saliendo el contenido van a ver que sigue drenando allí tengo acceso periamidal y ahí están con la sonda o la cándula de aspiración absorbiendo todo de paso que con el bajalengua también tratan de empujar para que haya un mayor drenaje más lo que vemos acá es un piercing que tiene el paciente en la lengua qué gran cantidad de contenido de ustedes imaginan el dolor que le causa al paciente en esa zona en verdad los pacientes vienen con dos tres días de ni siquiera ingerir alimento y llorando a veces bueno espero les haya servido este directo hay otro que me hubiera gustado enseñarles a ver un ratito vamos a buscarlo denme unos minutos las 2 un ratito m un ratito